Yo soy tu doctor, ya sabes cualquier problema que tengas, llámame, llámame, yo te soluciono todo tu problema. Rosita, ves tu hombre y se te cae el calzón, llámame. Germán, no hay condón para tu talla, llámame. Miguelito, Miguelito, cuando vas al baño no lo encuentras, llámame. Manecita, cuando te excitas, lagrimean tus pesotes, llámame. Chacón, Galloso te quiere dar vuelta, llámame. Mostra cero. Rosita, los vigilantes te quieren vacunar, llámame. Bueno, y los aplausos, ¿qué pasa con los aplausos? ¿Cómo están, amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es mi lapicero, ahí está, se lo presentó. Rosita, agárralo, agárralo. Rosita, ahí mismo se. ¿Cómo doble más, Rosita? Bueno, bueno, hoy día, hoy día es lunes, pesado, ya he tenido todo el día, de verdad, estoy cansado, estoy agotando. Los lunes son fastidiosos, de verdad, no nos dan ganas de trabajar. Yo creo que los ferias deberían ser domingo y lunes para descansar un poco más. Lunes es pesado, ya me voy, voy a cerrar. Así que, amigo, cierren el kiosco, por favor, no atiendo a nadie más. ¡No, doctor! No, 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 ya estoy cansado. Pero, más de una paciente. No, 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 ya, tiene que haberlo cerrado, tiene que haberlo cerrado. ¡No, no, pero es un lobazo! ¿El lobazo? No me importa, tiene que ser, no, no, hoy es lunes, estoy cansado, quiero llegar. ¡Hermano, me hizo una bronca! Mira, ni así sea Cindy Marino, la atiendo. Ya, ni así sea Cindy Marino. ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, no, 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 no! Cindy, Cindy, me caes muy bien, eres muy linda, de verdad, yo soy tuicha, soy admirado. ¿Así, de verdad? Pero, lo siento, estoy cerrando, no voy a atender. ¡Ay, doctor! ¿Pero cómo no voy a atender, doctora? Yo he venido aquí porque me han dicho que seas el mejor doctor, que se me va a sanar, que se me va a curar. Te han dicho bien, te han dicho bien, pero no soy de fierro, yo también me canso, así que estoy cansado. Ya cerré, mamita, no te voy a poder atender. ¿Cómo hago ahora, doctora? No, no y no, no insistas. Por favor, doctorcito, no se ha malo. No, 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 no te puedo atender, no te puedo atender. Doctor, ¿y ahora qué le voy a decir al señor Marsilio? Que se vaya a la... ¿Qué has dicho? Sí, ¿qué le voy a decir ahora al señor Marsilio? ¿El señor Marsilio? Sí. ¿El chatito Pedalito? Yo vine aquí porque él me mandó aquí. ¿El chatito Pedalito, el de la plata? El mismo, él, él, el que... El gerente, el que gana en un Mercedes del año. Exactamente. Ahora, ¿qué le voy a decir? Tú hubieras comenzado por ahí. ¡Ay, doctor! Para el señor Marsilio, todo, mi vida, hasta mi vida también. Flor, la recomendación del señor Marsilio, póngate de día a poner a 24 dólares. Así que, mi amor, señor Marsilio, que me gustó. Los felicito, señor Marsilio, que me gustó. Dime, dime, mamita, ¿cuál es su problema, Flor? Yo te veo muy bien. A ver, a ver, a ver, date la vuelta. ¡Sí, señor! ¡Hola, doctor! Me cuento, te estoy un poquito resfriado. Resfriado. Espera, un momentito, hazte un momentito, hazte un momentito, mi amor. Todo paso a paso con tranquilidad. Vamos, todo pose a pose. Digo, paso a paso, paso a paso. Ah, ya, este caso. Ya, primero, primero vamos a comenzar, vamos a comenzar con la historia clínica. A ver, así tonto, agárrame. Dame, 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 dame la tableta, por favor. Vamos a empezar con tu historia, historia clínica. Mira, para que veas cómo te envío, mira. Mira, mira, mira esta foto. ¡Hola, mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cuenta? No te estoy floreando, no te estoy floreando, no te miento. ¡Guau, esa foto se hace... No, pero estás linda, estás soltita. ¿Ya? ¿Cuál es Shakira? ¿Cuál es Shakira? ¿Te falta bronce, te falta bronce? Parece que estás maquillado con chuño. ¡Oh! Pero estás linda, estás guay. ¡Feliz tierno, pues no digas! Claro, claro. Para que veas, yo termino. Bueno, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas y te la historia clínica, pero te pido, por favor, que contentes con la verdad. Sí, doctor. Con la verdad, porque acá no me puede mentir. Mira, porque si no contestas con la verdad... Doctor, ¿qué es esto? Yo no voy a saber cómo diagnosticar... ¿Cómo que no sabes qué es esto? Me lo puse por la cara. No sabes qué es esto. Es un lapicero, mamita, es un lapicero, es un lapicero. ¡Chico! Mira, comencemos, comencemos. ¿Tu nombre? Cindy María. Cindy María. ¿Tipo de hombre? ¿Tu tipo de hombre? Mi tipo de hombre. Grande, robusto. Ya. No, no, no. Y con las bambitas trivias. No, yo, yo... ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? ¿Quieres que le diga? A ver. ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de hombre? Robusto, grande, que me pueda proteger, que me pueda cuidar. A Cindy le gustan robustos y grandes. Ya, pero yo te preguntaba a tipo de hombre, ¿cómo? ¿Blanco, negro o cholo? Ah, blanco, negro o cholo. Depende, ah, igual, si el blanco está bueno, ya, si el cholo está bueno, también. Y si no, ah, igual soy buena peruana. Lo voy a dejar en cholo. ¿Y por qué en cholo, doctor? No, doctor. ¿Cómo dices que te dicen igual en el... No. A ver, ¿qué música te gusta? ¿Rock, cumbia o guayno? Dime la verdad. Dime la verdad. Guayno, pero doctor. Dime la verdad. Te paseo bien. Bailo bien la cumbia. Ah, muy bien. El rock no mucho. Y con la cumbia me quedo, ah. A ver, bailo un poquito la cumbia, bailo un poquito la cumbia. A ver, pero música, pues, ya. A ver, la música. Bailo y música, chico. Es de Shakira, es de Shakira. Es de Shakira. Bueno, está muy bien, está muy bien. Después, ah, cumbia. Yo creo que guayno te sale mejor. Bueno, vamos a ponerle cumbia. Cumbia. ¿Eres alérgica a la penicilina? ¿A qué? A la penicilina. ¿A la penicilina o a la penicilina? ¿A la antibiótica, Pedro? Ah, ya, ¿a la antibiótica o no? Ah, ya, no. No, toleran penicilina. Ya. ¿Y hincha de qué equipo? ¿Hincha de qué equipo? A Alianza Corazón. ¡Ay! Ahora, ahora creo que eres del cristal, ¿no? No. A ver, whisky o chicha de jora. Pero que es whisky. Whisky. Ah, ahora whisky, ya va. ¿Alguna cirugía? Eh, ¿usted qué cree en esto? No, no, no. A ver, una vueltita, una vueltita para ver. No, es natural. ¿Todo es natural? La base de pulos artísticos. ¿Naturalmente qué es? Sí, todo completamente, completamente natural. Ah, muy bien. Parece muy bien. Así tiene que ser, así tiene que ser. ¿Vale en Perú? Ninguna cirugía. A ver, una saltadita para ver si es natural. ¿No? ¿No es que se me va a caer? Mira, esta que se me cae todo. Yo tengo que agarrar, voy a traer. Ah, sí. No más. Sí, son naturales. Pechos naturales, ya. Todo natural, doctor, completamente natural. Eh, ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día qué, doctor? No, ah, vas al baño, vas al baño. Ah, ¿cuántas veces al día voy al baño? Depende, si tomo mucho líquido, voy a andar al rato al baño. Y si no consumo mucho, unas tres veces al día. Ah, ya, tres veces al día. Como mínimo, doctora. Ya. ¿Lo chupas o lo muerdes? A las golosinas, a las golosinas. No digo porque a veces tienen dientes caridos porque algunas muchachistas muerden el caramelo. Doctor, usted es bien atrevido, doctor. No, 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 ¿por qué? Yo fui al doctor y tú me contestas, ya, por favor. Hola, doctor. Ya. No hagas que te lo pico decir. Ay, doctor. Entonces le voy a dejar que me casen el tiempo. Cuando chupas el caramelo, ¿lo muerdes al caramelo o solo lo chupas? Este, lo chupo y si está muy bueno, lo muerdo. Ah. Lo chupa y lo muerde. Ya. Eh, ¿cómo eres en la cama? ¿Cómo eres en la cama? ¿Floja o activa? ¿Cómo que cómo soy en la cama, doctor? ¿Eres el doctor? ¿Eres el doctor? Yo soy el doctor, mamita, por favor, mira. Cuando estás en la cama te acuestas, de repente estás en un solo lugar. Ah, ya. O hay otras que son hiperactivas, se mueven para acá, patean en la cama. Hiperactiva totalmente. Hiperactiva. Sí, empieza por un, en una posición y termina en otra. Ah, ya. ¿Le gusta la pose? Se acuesta en una pose y se despierta en otra pose. ¿Qué? Ya, bueno, bueno, ya está, ya está. Ahí ya estamos, ahí ya estamos muy bien. Ya está la historia clínica, doctor. Ya me voy a atender. Sí, ya está. Y ahora sí. Ahora sí, cuéntame qué ha pasado, doctor. ¿Qué ha pasado? Doctor, lo que pasa es que ayer salí de mi casa desde muy temprano, sin olvidarme que era domingo de carnavales. Y no te imaginas, doctor, cómo he salido. He salido con un chorcito así chiquitito, 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 con un chorcito que me llegaba así bien arriba, arriba, arriba. No, el chorcito, ¿hasta dónde era? Hasta acá, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí, doctor. ¿Y el chorcito? El chorcito era por aquí, así bien apretadita me quedaba. Sí, doctor, y salí y todos los chicos de mi barrio me empezaron a mojar, a tirar globazos, baldazos de agua y todo. Es que eres abusiva, pedo, eres abusiva. Así, saliendo así, ¿quién no te va a querer mojar, pedo? Me reventaron un montón de globos por aquí. ¿Dónde te cayó el globo? Aquí. Maldito. Sí, me cayó por aquí y después me cayó por aquí también los globos. Ay, te cayó. Sí, doctor. A ver, déjame ver. Me dejaron bien mojadita, doctor. A ver, a ver, a ver, quiero ver. Pero, está, tiene buen color, ¿ah? Está en su color, está en su color normal, claro. ¿No te crees, doctor? No, doctor, no, al ojo nomás. ¿Te cayó acá o acá? Acá, en los dos, doctor, en los dos lados. Pero tiene... Y estoy un poco, es más, estoy un poco dolorida. A ver, de frente a la cámara, por favor. Ahí está, mire. O sea, te cayó acá y acá. Oye. Tiene, tiene, está en su color, a ver, quiero ver, a ver, un ratito. Doctor, ya, no sea muy... Tiene buen aroma, tiene buen aroma. Ah, tiene buen aroma, mi amor. Doctor, ay, Dios mío. Me falta tocar la textura, papá, para ver si había un hematón ahí. No, doctor, no, ya, ya, ya me toqué yo, no se preocupen. A ver, y atrás, atrás, ¿dónde fue el golpe? ¿Dónde cayó el globo? ¿Dónde cayó el globo? El globo cayó por aquí. ¿Cayó desde el otro globo? Sí. No, nada que caiga en el otro globo, doctor. Atención, a ver, que lo veo hinchado. Estoy hinchado. Bueno, ¿quién toca de resfrío tienes? Sí, doctor, estoy desde que me levanté, estoy que estornudo y estornudo. Ah, ya, ya. A ver, espera, a ver, estornuda, estornuda. ¡Achú! Ay, sí, sí. Sí, doctor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chú! Ay, a ver, a ver, a ver, vamos a chequearte, vamos a chequearte, a ver, a ver. A ver, un estornudo más, por favor, a ver, un estornudo más. Ay, doctor, espere, espere, un ratito. Un estornudo más, a ver, a ver. Salud. Gracias, doctor. Ahora sí, vamos a ver cómo están tus bronquios, a ver. Los latidos, porque yo soy también que toce, toce, toce. Tiene que ser Tiene que ser más sensual para tu ser Cof, cof Cof, cof Ahora tose fuerte Tose fuerte, fuerte Ay, qué reto Límpete, la va a bajar Bueno, bueno, mamita Sí, está cerrado, está cerrado tu pecho, está cerrado tu bronca Sí, doctor, estoy mal ¿Qué me puede recetar? No sé Bueno, te voy a dar una receta Ya que lo tienes que seguir, la vas a seguir al pie de la letra, mi amor Sí, doctor, al pie de la letra Ya te voy a dar tu receta En primer lugar En primer lugar, para frotarte Tiene que estar Semenduroic Semenduroic ¿Y dónde consigo eso, doctor? No, no, yo te voy a dar En la farmacia Filipú Y tienes que tomar Para el dolor, para la inflamación Sí, porque me duele mucho Y me duele inflando En dolovergarina Dolovergarina Vía oral Vía oral Ya, dolovergarina Y para espectoral, para que te abran los bronquios Ya Hay dos jarabes muy buenos Cualquiera de los dos, ¿sabes? Ya Ya El penemucol Penemucol O O broncopinganol Forte ¿Bronco qué, doctor? Broncopinganol forte ¿Broncoping qué? Repite Broncopinganol forte ¿Qué sorda eres, hija? Es que hace tiempo No escucho de esta medicina, doctor Por eso me parece raro Fuerte Fuerte, fuerte, ya Todo esto en boticas El boticas El cholito Ahí lo vas a encontrar Solita ¿Ya? Bueno, mi amor Aquí tienes tu referencia Ya, doctor Ah, pero eso sí Te aplaudes Si no ha terminado No te puedo decir No, te tengo que poner Ahorita una Una inyección Te tengo un buen servicio Pásame el poder Doctor, pero una chiquitita Que no me duele mucho, por favor No, no te va a doler No, no, no te va a doler No te va a doler, mi amor A ver, mira para allá Mira para allá Para Respira hondo Y suspende la respiración Respira Ya No, doctor Y eso ya se suelta, ya Ya, ahí, ahí Ahí, ahí A la una A las dos Y a las tres Ah, doctor Está entrando, está entrando Está entrando Tranquila Bota el aire, bota el aire Ya, ya, dale Ya, 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 ya 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 Me dejó dolorido Listo, no, no, no Con eso te va a abrir Un poco el pecho y el amor Bueno, el aplauso fuerte Para Cindy Marino Que ha venido Que ha venido A nuestro consultorio A nuestro consultorio Del doctor Maxano ¿Dónde te podemos encontrar, Cindy? Muchísimas gracias Bueno, ante todo Yo quiero dar un agradecimiento A H&M Por mi imagen Que se preocupa mucho por mí Eh, les te cuento Que estoy en la feria De la escolaridad En el Mega Plaza Vamos a estar ahí hasta marzo O sea, la quintena de marzo Voy a estar vendiendo Las mochilas de loncheras Todo lo más lindo Y lo novedoso Para los niños de la casa Las mochilas de Cindy Marino Las mochilitas, las loncheritas Los besitos, los zapatos De todo Así que ya saben Vamos a hacer unos Super descuentos Y nada 603 Asterisco 5154 Número para contratos Y si quieren ubicar a H&M Salón También al mismo número 603 5154 ¡Puérselo! 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 ¡No vamos bailando con Cindy! ¡Que torrude! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Que venga a Cindy venido! ¡Una bolacita! ¡Eso! ¡Caudieron! ¡Envídame!